Shalom y bienvenidos a Bia Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarás a Israel punto org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Bienvenidos a Drashot HaPesach. En esta edición estaremos hablando sobre Reshid. La palabra Reshid se encuentra en el libro de Levítico y se trata de un día especial. Fue en Reshid cuando el Mesías resucitó de entre los muertos. Y antes de hablar de esa resurrección y de ese día especial llamado Reshid, y lo que se hacía conforme a la Torah, quiero que pensemos un momento en las palabras de Yeshua. Una vez, los líderes se le acercaron y le exigieron una señal. ¿Y cuál fue su respuesta? No se les dará ninguna señal, excepto la señal de Jonás. ¿Qué quiso decir? Bueno, continuó y les dijo, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante tres días y tres noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra durante tres días y tres noches. Sabemos algo. Si lees cuidadosamente el libro de Jonás, sí, su cuerpo fue tragado por ese gran pez, y su cuerpo estuvo en el vientre del pez durante tres días y tres noches. Pero su alma, dice la Escritura, descendió al Seol. Lee con cuidado ese texto. En Jonás, capítulo 2. Así que descendió al Seol. ¿Qué es el Seol? El lugar de los muertos. En otras palabras, Jonás murió. Cuando el Mesías dijo, no se les dará ninguna señal excepto la señal de Jonás, hablaba del hecho de que Jonás resucitó, así como él también resucitaría de entre los muertos. Lo que necesitamos recordar es que él lo hizo en un día especial. ¿Qué día? Reshid. ¿Qué dice la Biblia sobre este día especial llamado Reshid en hebreo? La palabra Reshid significa primero, y puede entenderse como el primer día del conteo del Omer, y también el primero en cuanto a aquella ofrenda especial que se hacía durante la nueva cosecha. Sabemos que la Biblia dice que la resurrección ocurrió el primer día de la cosecha. ¿Y por qué eso es importante? Porque la gente que tenía cultivos, especialmente de trigo y de cebada, hacía algo muy importante en ese día, en Reshid, el primer día del conteo del Omer. Ellos iban y tomaban lo mejor de la cosecha. Durante el inicio de la cosecha, tomaban lo mejor de lo mejor y lo ofrecían al sacerdote. Él lo recibía como una ofrenda mecida. ¿Qué es una ofrenda mecida? Los estudiosos nos dicen que se relaciona con la victoria. El hecho de mecerla significa victoria y el deleite del Señor. Y esa palabra para deseo o deleite también se relaciona con la aceptación. Todo eso es fundamental. Todo gracias a que el Mesías entregó su vida y a que Dios lo resucitó de entre los muertos. Sabemos algo, la resurrección es la confirmación de que Dios el Padre aceptó la muerte de su hijo en esa cruz. Y además, se hacía una oración. Cuando la persona ofrecía las primicias, decía que el resto de la cosecha sea como las primicias. Ahora, ¿por qué eso es importante? Bueno, en 1 Corintios capítulo 15, vemos que ese capítulo entero está dedicado a la resurrección. Y Pablo llama al Mesías, al Mesías Yeshua, dos veces, Rashid. Y eso significa las primicias. ¿Por qué razón? Porque él es el primer fruto y nosotros somos el resto de la cosecha. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que llegaremos a ser como él. Es decir, vamos a tener un nuevo cuerpo y vamos a ser santos, vamos a ser justos y vamos a ser la imagen, el reflejo del santo hijo de Dios. No nos convertiremos en seres divinos. Eso sería una herejía. Pero seremos como él, en semejanza, en propósito, en obras. Estaremos totalmente de acuerdo con él. Bien, hay algo más que debemos saber. En cuanto al Rashid, ¿cuándo se debe observar? Esta es la fórmula. En el judaísmo actual, en todas las expresiones del judaísmo, siguen algo que no es bíblicamente correcto. ¿Qué es esto que hacen? Ellos esperan hasta el primer día de los panes sin levadura. Ahora, recuerden, la Pascua es el día 14 del primer mes, conocido como Nisan, en la Escritura. El primer día de los panes sin levadura es el día 15. Cuando ese día llega a su final, entonces, el día siguiente, el 16, es cuando el conteo del Omer comienza. En otras palabras, el Rashid. Pero, sabemos algo. El Mesías no resucitó de entre los muertos en una fecha del calendario en particular. Vemos que no se da una fecha del calendario específica para la observancia del Rashid en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos al primer día de los panes sin levadura, y luego esperamos al Shabbat. Y entonces, el día siguiente, es decir, el primer día de la semana, es cuando cumplimos el Rashid. Así que, tenemos el primer día de los panes sin levadura, esperamos hasta el cierre del Shabbat, y por lo tanto, el día siguiente sería el Rashid, que al igual que el Shavuot, pentecostés, siempre tiene que celebrarse el primer día de la semana. Son algunas verdades importantes sobre este día tan importante, llamado Rashid. El día en el que el Mesías Yeshua resucitó de entre los muertos. Y recuerden, todo esto se nos da dentro de un contexto bíblico de victoria. Solo tenemos victoria cuando creemos, no solo en la muerte del Mesías. ¿Qué dice Pablo en Romanos, capítulo 10? Sí, es importante que confesemos con nuestra boca y creamos, que creamos en el corazón, no solo que él murió en la cruz, él murió en la cruz y fue sepultado, sino también que Dios lo resucitó de entre los muertos, en ese Rashid, en ese primer día de la semana. Y nuestra gloria está en el hecho de que Dios nos amó de tal manera que envió a su precioso Hijo unigénito a este mundo. Y cuando estas mujeres, las mujeres son muy importantes en la Biblia, Dios las usó poderosamente. Cuando estas dos mujeres llegaron al sepulcro temprano ese primer día de la semana, ¿qué encontraron? Una tumba vacía. Permítanme concluir con esto. Seamos fieles, creamos en la palabra de Dios, y la razón por la que enfatizo esto, es porque el Mesías les dijo a sus discípulos, no una, ni dos, sino tres veces, que él iba a Jerusalén para la Pascua, que moriría, que sería sepultado, pero que resucitaría al tercer día. Y, ¿sabes qué? Nadie lo creyó. Estas mujeres lo amaban mucho, pero no tenían fe en que él resucitaría de entre los muertos. Confiemos en la palabra de Dios. Esperemos con seguridad la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas para nosotros. Él fue resucitado de entre los muertos, y la resurrección debe transmitirnos un claro mensaje, el reino. Es debido a la resurrección de Mesías que podemos creer que verdaderamente hay un reino, un reino que viene, un reino en el que entraremos por la gracia de Dios, a través de la fe, en la suficiencia de la cruz, y el poder de la sangre del Mesías. ¿Y qué experimentaremos en el reino de Dios? Victoria. Y esa es la base de ese mensaje de resurrección. Producto de que él fue resucitado de entre los muertos, ¿qué nos enseña Pablo en ese mismo capítulo 15 de primera de Corintios? Que el pecado y la muerte no tienen victoria sobre nosotros. El pecado y la muerte han sido derrotados. ¿Qué dice Pablo? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya no tenemos que temer a la muerte porque tenemos una promesa. Seremos resucitados a una nueva vida, a una vida del reino, en la que experimentaremos el cumplimiento de las promesas de Dios. Nos apropiaremos de la voluntad de Dios para nosotros y nos gozaremos en nuestra salvación por siempre y siempre. A Dios sea la gloria. Él ha hecho grandes cosas y hará cosas aún mayores en el futuro. Cierro con esto. Shalom desde Israel. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarásaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruc en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.